Muy bien se ve bateando ahora sí este morro, porque el terco que quería pegar con rones, el bateo de mi morro, aquí lo traemos a las clases de bateo y aquí viene a practicar, aquí es donde vienen a regañarlo, a ver si lo puedo agarrar aquí. Acá yo creo lo están regañando al rey, tiene que aguantarse uno, tiene que aguantarse uno como papá, dejar que los coaches hagan su chamba, hagan su jale y pues les enseñen cosas nuevas, cosas diferentes, porque pues uno llega hasta cierto límite, hasta cierto punto nada más de enseñanza, si tiene que moverse uno y órale cabrón. ¿Qué onda mi raza? Aquí estamos en el apoyo del bateo de mi morro, pero aquí lo traemos a las clases de bateo y aquí viene a practicar, aquí es donde vienen a regañarlo, a ver si lo puedo agarrar aquí. ¿Dónde le cabrón? Estamos aquí en Temecula, California, con el señor Eric Payton, Biggie P, enseñándole cómo agarrar el bate diferente. Es que la neta me raza, este morro estábamos batallando con él porque trae la idea a él de que es jonronero y pues le digo yo que no, que los jonrones pues es un bateo, son más altos los morros de su edad que son jonroneros y pues estaba batallando mucho, ahorita está aprendiendo a batear así normal como, ahora sí como puro bateo en línea, puro hit. Entonces ya ahorita ya agarro la onda del morro y la neta lenta le está yendo muy bien a mi morro. Ya le entró el picheo, el short lo tiene bien dominado, el center, el campo centro ya lo tiene bien dominado también y todos los días aquí de lunes a viernes mi gente, vamos en el béisbol, todos los días. Qué bueno que mi morra nos apoya la neta, ahí anda con nosotros, ahí está afuera ella esperándonos. Dice que tenemos que ir allá a ver cómo le va el rey, luego le trae comida, le trae frutas y dulces y la madre, pero que a toda madre, que a toda madre, un saludo para toda la raza que nos vio allá en Rodeotex Coco, que nos apoyaron grandemente, la neta mi gente, estuvo bien a todo dar, un saludo para el flaco, así que no a toda madre estar ahí en el escenario con usted compa y un saludo para el comander también que hace mucho que no, ponen en chance de saludarnos compa, pero pues un saludazo aquí a través de aquí de Facebook en vivo. Toda mi raza que estuvo allí, pues les mandamos un saludo, ¿verdad? Este, acá yo creo lo están regañando al rey. Tiene que aguantarse uno, tiene que aguantarse uno como papá, dejar que los coaches hagan su chamba, hagan su jale y pues les enseñen cosas nuevas, cosas diferentes. Porque pues uno llega hasta cierto límite, hasta cierto punto nada más de enseñanzas y tiene que moverse uno y órale cabrón, aprenderle. Le mando un saludo a todos los papás, a todas las mamás que juegan la parte del papá y la mamá y apoyan a sus hijos en cualquier deporte, en el fútbol, que los apoyan en el béis, en el golf, en el básquet. ¿Quién sabe si irán a ser profesionales o no nuestros morros? Ya no sabe uno. Pero siquiera pues el apoyo de los padres al principio siempre es muy importante, la verdad, y ellos se sienten más seguros de ellos mismos y se sienten más contentos, yo creo que es más importante todo eso. Así que para toda la gente que pues no tengan la oportunidad de llevarlos a las prácticas y todo, pues hay que, no sé, poner un amigo, un vecino, alguien. Yo acá, mi compa Hugo Apel de acá de Ensenada, que vive aquí en Temécula, siempre está con nosotros allí cuando no estoy yo y pues la verdad pues le mando un saludo aquí. Vamos a ver qué más están haciendo, a ver cómo se ve el morro acá. Le da vergüenza al rey cuando lo estoy filmando. Muy bien se ve bateando el asista morro. Porque el terco que quería pegar conrones, le digo, no, cabrón, puro línea. Vámonos. Vámonos. Eso. Eso. Pura línea, pura línea, pura línea, pura línea. Puro lineazo. Así que ahí estamos a la orden, mi gente. Un recorrido de la vida de Lupillo Rivera. Ahí. Ay. Gracias por ver el video.